Yo sé Que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso Mi amor Que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras Amor La guitarra Que llega Siempre La guitarra 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 Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte, mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír, no, no Todo lo que dice la gente Hay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este sueño Que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Será posible Un día olvidar Aquel romance Apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También Señor Mi olvidar Es todo Que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste Que inventó El amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como muero El fin De la volada Tú saliste En la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste A querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases Amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A querer También Enséñame A olvidar Esto que siento Porque eres tu Iñá querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, 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 no No, no, no Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Y perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer también, si no me olvidar es lo que siento Porque eres mi niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, que salga de este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Te invento el amor de Dios, las instrucciones de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido, era por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me ama En cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh please mi amor No, no Show me how to forget you Oh please mi amor No, no, no Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esa noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Yo le di una mirada Con un par de palabras Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Castiglación de corazón Mi amor, por Dios no me enganches Espérate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor 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 te hable, amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón, deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición. Gracias por ver el video. Gracias. Amor no me ignores, quítame esta pena de mi corazón, deja que yo exprese todo lo que siento, no te hagas culpable de mi perdición. Y ahora en adelante quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón, de por ti yo muero y me desespero, no te hagas culpable de mi destrucción. Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente, no sería capaz de herirte, siquiera con la mente. Y si la gente te dice que yo solo vivo de copa en copas, contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy, acéptame como soy, acéptame como soy. No hay confusión, es yo de veras, mucho más amor. No hay confusión, es yo de veras, mucho más amor. Es al alma que llega. No hay confusión, es yo de veras, mucho más amor. Que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón. Que por ti yo muero y me desespero, no te hagas culpable de mi destrucción. Y acéptame como soy, no me niegues tu cariño, mira que me tienes loco, no me trates como un niño. Y acéptame como soy, no te lleves de la gente, no sería capaz de herirte, ni siquiera con la mente. Y si la gente te dice que yo, solo vivo de copa en copas. Contéstale que fue hasta hoy, que por ti la copa ya está rota. Y acéptame como soy, acéptame como soy, acéptame como soy. Y acéptame como soy, acéptame como soy. Soy, acéptame como soy, acéptame como soy. Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindos! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Y solo por un beso Ya soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo importa la religión Por un beso que te amo más, que hoy me gustas más Su boca es tan sensual Me cautiva, me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Y solo por un beso, que hoy me gustas más Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cúpido los flechera Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Te Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre es que le puede suceder Y solo por un beso Es dures ¡Rumba! Ya, 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 ya Eh, eh, eh Uh, uh, eh, yeah Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios Yo eres, con más amor Ahora, el hombre de tu vida Un beso de tu boca my Y sólo por un beso de tu boca voy al cielo y nada Y ni quienE Sollte Un beso de tu boca Me vives chuteando a cada momento y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir que voy a hacer Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir que voy a hacer Se te nota que tu me estas amando y con tu mirar me estas embrujando Hablemos de amor ven y dame un beso se te nota aquí tu estas por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir que voy a hacer Que voy a hacer, deja ya de provocar y ven acércate a mi que te voy a devorar pobre de ti Se te nota que tu me estas amando y con tu mirar me estas embrujando Hablemos de amor, hablemos de amor ven y dame un beso se te nota que tu estas por eso Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota chichi se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mi no me disgusta nada Y eso tu, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Como pasan los años Ayer éramos niños Mami, papi, luchaban por nuestro, por venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Él se burle de ti ¿Pero qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moreto Lloras Y con malas palabras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Come on Mis sobrinos no deben Un beso, mami, gorre En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto Ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre Que pueda obligarte A estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto Lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan dar y no Lloras No le peyes otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras Rino Lala I love you Your little brother got your back Romeo Con más amor Llegó No verás Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y ya me miento más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Oye la oyera Es al alma que llega Un besito en la boquita Tu quien sabes, mi amor Lo mucho que te querido Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor parado con vos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Y en el mundo más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro no la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Las dos saciando un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me cargó por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos sos, y que bien se siente We've been crowned, KOB Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota que Ay quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Disculpados y sospechos los vecinos mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Pero a la niebla me cargó por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. Y.O.B. 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 ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico, estoy en un par de horas, ok, bye ok amor, cuídate no, es que estoy atrapado en tráfico, estoy en un par de horas, ok, bye Ya me decidí, hoy te vine a buscar Estoy frente a ti, y no te voy a dejar Esta vez, no me marcho sin ti Vine a buscar este amor, que ayer perdí Basta ya, de morderme los labios Produciendo tu nombre, sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Eh, eh, eh Música Te extraño de más, en mi soledad Yo no sé vivir, cuando tú no estás Esta vez, no me marcho sin ti Vine a buscar este amor, que ayer perdí Basta ya, de morderme los labios Produciendo tu nombre, sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena 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 Mi dulzura, en tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Aventuras Las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Queridos hermanos Continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora o va a llevar a siempre Yo me opongo Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que este sermón es una pesadilla Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuches esto a mi no, en el altar y al público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar dorarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella Mi gente ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor por Dios recapacita, recordemos nuestras vidas Es cuando niño aquel domingo no devuelve el primer besito Y sin un pacto de palabra Yo te amo, yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba y tu padre levantaba No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo hacer el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de apasión Tú perdías el control y hasta te excito con mi voz Tus días amargos remedí con una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo la recibiste, mira el daño Mi amor, pero tú eres loca No, 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 no Quien te ama como yo, cosita linda Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo Quien te ha dado título de una mujer adena Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta bola también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra es ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? A mí No, mi amor Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado No vive con la mentira No vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día, tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o no No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Solo me dejó No sé si te Sauv recorded No sé si fue bueno o no Que conocí el amor No seo Lo que no No seo Pero no No seo Y ahora mismo Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Yo era el nombre de tu vida Tú eres la mujer La mujer más linda Que me ha robado el amor Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Adiós Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Ay, mira que me estoy muriendo Ay, mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Adiós No te vayas Mami no te vayas No te vayas Mi vida no te vayas Y ahora te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video 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 No te vayas mi amor Mira que te necesito No me des mi amor No te vayas mi amor Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Que hoy sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Fui yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé Y no pensé Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo Fulano con el premio Que me robó ese tesoro De duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Que no voy Y lo testo Por tenerlo Que fue mío Que el culpable Si yo yo Que doylo con su enemigo Lamentando Que perdí De la batalla Por tu amor Recárgale que no Duermo de noche Y lamentando Que en el sexo Te demora compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Esas bananas Who else? Aventura No sé No sé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sentimiento Gracias por ver el video 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 ¡Hasta, Floyd Longori Gracias por ver el video Gracias Candidt Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siento frío, siento su calor ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío, siento su calor Siento frío, siento su calor ¡Gracias! ¡Gracias! Con mis ojos puestos, fijo en el camino, suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor Con amor, de veras, yo de veras Si, de veras, es al alma que llega Mi guitarra Oye Que voy a hacer sin tu amor, que voy a hacer sin tu cariño Que hago yo sin tus caricias, cariñito consentido Hace poco se marchó a otra tierra muy lejana Creo que ya me olvido, y es culpa de la distancia Oh distancia, cruel destino, dile que vuelva otra vez conmigo Oh distancia, cruel destino, dile que vuelva otra vez conmigo Vivo pendiente de ti, cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Solo por ti, yo vivo y muero Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay corazón Espero que vuelvas, ah Espero que vuelvas, ah Espero que vuelvas, ah Espero que vuelvas, ah Con más amor Yo olvides Óyela, óyela Es al alma que llega Vivo pendiente de ti, cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Espero que vuelvas, ah Espero que vuelvas, ah Para darte amor Espero que vuelvas, ah Ay amor, ay amor Espero que vuelvas, ah Ay amor, amor Espero que vuelvas, ah Mira que te necesito Espero que vuelvas, ah Gracias, Héctor Inconfundible Yo siempre anduve buscando a una hembra como tú Un cuerpo de guitarra, un cuerpo de guitarra y más buena que el mango Para salir a pasear, caminando y abrazado Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente que tú y yo estamos embullados Para salir a las calles, caminando y abrazado Que sepa toda la gente, que sepa toda la gente que tú y yo estamos embullados Hay coge cuadros, mami, mami, que sufren los envidiosos Hay coge cuadros, mi amor, que se fijan de nosotros Hay coge cuadros, mami, mami, mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros y que sepa, mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles, se forma un tapón Seque a los hombres de concentración Mas él lo miró, se dio un tropezón Y ponía a volar la imaginación Hay coge cuadros, mami, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami, mami Hay coge cuadros, mami, mami Y esto le gusta a Carlos C. Martínez A Yeningüe Inconfundible Óyala Me gusta salir contigo Cuando estás en minifalda Y una blusa con escotes Una blusa con escotes En el pecho y en la espalda Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Para pasarle cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierto Dejándolo boca abierto Hasta con escalofrío Hay coge cuadros, mami, mami Que son enfermos envidiosos Hay coge cuadros, mi amor Que se fijan de nosotros Hay coge cuadros, mami, mami Mortifica a todo el mundo Hay coge cuadros, que sepan Mi amor Que para mí eso es un orgullo Que salga a las calles Se forme un tapón Saque a los hombres De concentración Mi primo miró Se dio un tropezón Y ponía a volar La imaginación Hay coge cuadros, mami, mami 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 Todo lo que Dios te dio Menealo, por favor Todo lo que Dios te dio Menealo, por favor Hay para ver si gotean Dos o tres del corazón Hay para ver si gotean Enfermo del corazón Hay coge cuadre mami, mami, coge cuadre mami, mami Hay coge cuadre mami, mami, coge cuadre mami, mami Se paran los taxis allá en Nueva York Se para el pollito, también el motor Se para la guagua, se para el camión Se para Perfecto, se para Ramón, se para Pedro Se para Pempe, Libre, José, Roberto Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira A mi misma hora En pocas palabras A mi misma hora A mi misma hora Disculpe la molestia, pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada, pero exijo un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear Póngame atención, si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo no quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa a la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si de algo no se acusan, ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera, si te gustas suave lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muero, prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo, ni pa' conseguir te voy a mirar lo solo Yo soy judín y yo no sé de magia, pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien que invito a mi cama, pero eso ahorita suena la guitarra Lenny Le gusta mi bachata, amiguita Bananas Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine